Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy en este video os estaré enseñando a cómo restablecer a modos de fábrica los ajustes de pantalla de inicio de tu celular Samsung Galaxy A32, ¿ok? Dicho esto chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Iremos hacia abajo hasta la opción de administración general. Aquí iremos hasta restablecer y le damos aquí restablecer todos los ajustes. Le damos en restablecer y ahora le das en restablecer otra vez, ¿ok? Y empezará a restablecer no solo la pantalla de inicio como también todos los ajustes de tu celular, todas las configuraciones, todas las modificaciones que hayas hecho de configuración se van a restablecer a modos de fábrica. ¿Vale chicos? Pues nada chavales, este fue el tutorial de hoy. Espero que les haya ayudado. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.